No oigo, 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 no oigo. ¿Tú oyes? No, no oyes. No oyes consejo, ¿no quieres llegar a vieja? Aún, ¿qué? Este, este, no oigo, no oigo, no oigo, no oigo, no oigo. ¿Tú oyes? ¿Tú oyes lo que yo digo? Améste, ¿tú oyes lo que yo digo? ¿No? ¿Oye, tu papá está muy feo? ¿No? ¿Tu papá está guapo? ¿Tu papá está guapo? Sí, guapo. Muy bien, bravo. No, digo, no, digo, no, digo. ¿Tú oyes? ¿Tú oyes lo que yo te digo? ¿No? ¿Quieres salir a jugar? Améste, ¿quieres salir a jugar? ¿No? ¿Quieres comer? Améste, ¿quieres comer? ¿Quieres comer? No, no quieres comer. ¿Quieres? ¿Me quieres a mí? Améste, ¿me quieres? ¿Me quieres? Améste, ¿me quieres mami? Sí, a veces. No, no sabes. Améste, ¿no sabes? ¿No sabes si me quieres? Ok, no me quieres escuchar. No, ¿no me quieres escuchar? No me quieres escuchar. Ok, bye bye. Bye bye. Bye bye. Bye bye, Améste. Ok. ¿Vieron? Ok. I love you. 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 Bye bye. Bye bye. Bye bye bye.